Terelu Campos se emociona al revelar cómo fue el último cumpleaños de María Teresa. Terelu Campos compartió recientemente un emotivo relato sobre el último cumpleaños de su madre, María Teresa Campos. Durante una entrevista, Terelu no pudo evitar emocionarse al recordar los momentos especiales que vivieron juntas en esa fecha tan significativa. Terelu describió cómo, a pesar de las dificultades, se esforzaron por hacer de ese día un evento memorable para María Teresa. La familia se reunió para celebrar y mostrarle todo su amor y aprecio. Terelu destacó la importancia de estar unidos, y aprovechar cada instante con los seres queridos, especialmente en momentos tan delicados. Entre lágrimas, Terelu relató algunos detalles íntimos y conmovedores de la celebración, destacando la fortaleza y el espíritu de su madre. La emotividad de sus palabras resonó profundamente con los seguidores de la familia Campos, quienes han seguido de cerca su trayectoria y desafíos. Este testimonio de Terelu Campos subraya la importancia de valorar el tiempo con la familia y de celebrar la vida, incluso en los momentos más difíciles. Su sinceridad y emotividad al compartir esta experiencia han conmovido a muchos, recordándonos la fragilidad y belleza de los momentos compartidos con nuestros seres queridos.